¿Te acordás que lo habíamos dicho? Había grandes posibilidades, solo faltaba una firma. Bueno, la Secretaría de Trabajo acaba de decir que hay arreglo, entonces tenemos tranquilidad para este fin de semana que viene. Ya lo habíamos tenido que pasó. Pero yo te diría, yo sería, a ver, mucho más optimista. Yo estiraría las posibilidades de la tranquilidad para los pasajeros hasta fin de año. ¿Por qué? Y porque los gremios están saliendo de forma independiente, pero están bastante conformes. Se dieron un 15%, vos fijate que el acuerdo va a ser en octubre y noviembre los trabajadores colgarán una suma fija equivalente al 10% del salario. En diciembre la compañía pagará otra suma fija equivalente al 15% de los salarios. En enero desaparecerá esa suma fija y se aplica un ajuste del 15% a todos los suelos. Obviamente, esto da mucha tranquilidad y saca el fantasma de los problemas que afectan, como siempre, a los pasajeros. Por eso estoy dando esta noticia con mucha alegría personal. Bien, perfecto. Entonces, casi con seguridad, es muy importante lo que está señalando. No solamente se arregla la cuestión coyuntural, sino prácticamente hasta fin de año. Eso es un dato realmente muy importante. Ya lo creo y este es el espíritu, por ejemplo, de los pilotos de Viro, de APLA, de Walla, que es de Australia. Y ahora están cerrando cada uno de los gremios, APA, que son los técnicos, APA, que es persona aeronáutica, y así los tripulantes de cabina y todo. Así que esperemos tranquilidad acá a fin de año. Ojalá se dé. Si no, te vas a acordar de mí, que yo te dije que seguramente vamos a tener hasta fin de año sin problema. Te vamos a acordar bien de vos. Hasta luego, Norberto. Hasta luego. Chao, chao. Pepe, suerte. Chao, chao.